La musculatura peronea está compuesta por dos músculos, el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo. Está ubicada en el compartimento lateral de las piernas. Ambos músculos peroneos se originan en la cara lateral del peroné y sus tendones se extienden, pasando por detrás del maleolo del mismo hueso, hasta insertarse en la base del quinto metatarsiano uno y hasta la base del primer metatarsiano y primera cuña el otro, habiendo cruzado todo el pie por la planta. Su función es la del control activo de la estabilidad lateral del tobillo y la estabilización del antepie con el medio pie durante la marcha, sobre todo en la fase de despegue. Si te hemos prescrito estiramientos de musculatura peronea, tendrás que ponerte de pie en el suelo y si deseas cerca de una mesa o una silla con la que poder agarrarte por si pierdes el equilibrio. Una pierna la mantendremos completamente extendida y la otra con la rodilla flexionada y el tobillo extendido y un poco retrasado con respecto al otro miembro inferior. Colocaremos el dorso del pie tocando el suelo. Tanto el dedo gordo como el pequeño deben tocar por igual el suelo. A continuación, intentarás tocar el suelo lo máximo posible con todo el borde lateral del pie, el externo. Comenzaremos a notar tirantez en la parte anterior de la pierna, pero sobre todo en el lateral. Entonces mantendremos la posición y contaremos hasta 30. Y no olvides mantener la cadera y espalda rectas y alineadas en todo momento. Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y hacerlo a poder ser 2 veces al día. Poco a poco iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras de los músculos vayan respondiendo. Y hasta aquí los ejercicios de estiramiento de la musculatura peronea. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.